La pena restaurativa en la justicia transicional En el proceso ante la jurisdicción especial para la paz Al momento de realizar nuestra investigación Decidimos centrarnos en una hipótesis contenida en los acuerdos de La Habana La del tratamiento jurídico de los victimarios Que acepten una verdad exhaustiva y detallada Ante la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad Pues estos, y únicamente estos Tendrán la posibilidad de que se les apliquen penas con fines no retributivos A estos se les aplicará lo que se puede denominar como pena restaurativa Hemos optado por la noción de pena Justamente para resaltar el juicio de reproche El carácter penal que tiene este proceso A su vez, nos damos cuenta que para esta hipótesis específica Se está aplicando la justicia restaurativa Un modelo de justicia en donde las víctimas y sus derechos Ocupan una parte central en el proceso Y en donde en lo que refiere a penas Estas no tratarán de qué dosis de retribución se aplica Sino de a qué actividades positivas Condenamos a los victimarios Para que resarzan el daño que han causado con sus actos Acorde con esto, desarrollamos el siguiente interrogante ¿Bajo qué parámetros debe darse la participación de las víctimas Para una correcta imposición de penas restaurativas? Con nuestra propuesta daremos respuesta a este interrogante Poniendo de presente en primer lugar El momento procesal para la participación Para así pasar a ocuparnos del cómo Y quién van a materializar esta participación Es aquí donde pondremos en evidencia Dos falencias presentes en el acuerdo Que necesitan ser superadas A través de una interpretación sistemática del mismo Por último, nos referiremos a los criterios Que deberán orientar la imposición de penas restaurativas Como se puede deducir de lo expuesto hasta el momento Las instituciones procesales ordinarias No podrán ser simplemente calcadas En el proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz El derecho procesal tiene el deber De responder con suficiencia a las necesidades del derecho sustancial Es por esto que en virtud del principio De instrumentalidad de las formas procesales Y acceso efectivo a la justicia Deberán moldearse de ser necesario Aquellas instituciones ordinarias Para cumplir con los parámetros del modelo de justicia escogido Así, al momento de analizar la estructura Del proceso penal ordinario Nos encontramos con que no hay mayor problema Con el modelo de justicia escogido Sino hasta después de definida la responsabilidad penal Es decir, al momento de la imposición de la pena Y es que es aquí donde más participación tendrán que tener las víctimas Solo así se podrá dar consecución al principio de participación consagrado en el acuerdo El que señala como necesaria la intervención de las víctimas En la discusión de las medidas que pretendan resarcir sus derechos Teniendo claro esto Podemos pasar a ocuparnos del cómo se va a dar esta participación Pongamos el caso hipotético de que en el 2003 El grupo 13 de las FARC atacó el pueblo de Policarpa, Nariño Resultado de esto Se perdieron algunas casas La parroquia central del pueblo Y lastimosamente también algunas vidas Al momento de comparecer ante la jurisdicción especial para la paz El grupo 13 de las FARC, dándole desarrollo al acuerdo en su página 172 Tendrá la posibilidad de presentar un proyecto de penas El cual deberá prever un mecanismo de consulta a las víctimas Que deberá ser a su vez avalado por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Pues es aquí en donde encontramos una primera falencia Y es que consideramos dicho mecanismo de consulta necesita ser estrictamente arreglado Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales Ha sido la forma en como la Corte Constitucional ha interpretado el principio de igualdad Partiendo de esto ¿Cómo podría entonces justificarse este trato diferenciado entre las víctimas? Es evidente que la imaginación y creatividad de los victimarios Para idear mecanismos de consulta no pueden ser una razón suficiente Porque además, y esto hay que tenerlo claro Dicha consulta no podrá comportar el mero acto de preguntarle a la víctima Si le gusta o no le gusta un proyecto de penas La verdad es que los parámetros de la justicia restaurativa exigen Que dicha consulta se dé en un escenario de discusión En donde las víctimas tengan un poder real de decisión Sobre las medidas que pretenden resarcir sus derechos Así podemos ocuparnos de una segunda falencia Y es que el acuerdo no prevé un mecanismo de participación En el escenario en el cual los victimarios no presenten un proyecto de penas Pero es aquí donde es necesaria la pregunta Entonces, ¿las víctimas de Policarpa tendrán que entender Supeditada su participación en el proceso A que sus victimarios efectivamente presenten un proyecto de penas? No, es evidente que si se dio participación Cuando son los victimarios los que desarrollan el proyecto de penas Con mayor razón habrá de darse participación Cuando es solo la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad La que tiene que hacer este proyecto Teniendo claro el cómo Podemos pasar a ocuparnos del quién Nuestro semillero considera que el personaje más apto para la labor Es el personero municipal El cual, por encima de cualquier carácter político Tiene la obligación constitucional de defender los derechos fundamentales Y concretamente los derechos de las víctimas A partir de la expedición de la ley 1448 del 2011 Ley que le otorga la Secretaría Técnica Escuchen esto De las mesas de participación efectiva de las víctimas Mesas que a su vez, según resolución 0388 del 2013 De la unidad de víctimas Constituyen el órgano de representación territorial De los intereses de las víctimas Así, el personero deberá desarrollar una labor en dos etapas En primer lugar, ante las mesas de participación efectiva Donde ya está presente para conocer de los hechos victimizantes Las necesidades de las víctimas La tortuosa realidad colombiana Y en un segundo lugar, ante la jurisdicción especial para la paz Donde hará valer estos intereses Y es justamente el desarrollo legal que proponemos Para que los personeros puedan defender los intereses De más de 7 millones de víctimas Nos queda entonces Tratar los criterios para la imposición de penas restaurativas Y es que, como consecuencia de su novedad El operador jurídico no cuenta con unas bases objetivas Para la imposición de estas medidas En primer lugar, se debe hablar de proporcionalidad Con sus exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta Pero también será necesario hacer alusión al principio de legalidad Del cual se debe decir que Si bien, estando en medio de una justicia transicional Resulta apenas lógico que este principio se encuentre flexibilizado Dicha flexibilización no podrá comportar un total menoscabo A las garantías de los procesados Es por esto que consideramos que el listado presente en el acuerdo Que ahorita está en tránsito legislativo Deberá cumplir con dos características Ser omnicomprensivo Que pueda responder a las necesidades de nuestras víctimas Pero que sea taxativo Que le permita a los victimarios saber a ciencia cierta A qué pueden ser condenados Un segundo grupo de criterios Son los propios de las penas restaurativas En primer lugar, tenemos el de correspondencia del daño con la reparación Trayendo otra vez a Policarpa Resulta apenas lógico Que las casas que fueron destruidas Se resarzan a través de la edificación de unas nuevas Sin embargo, este criterio es consciente De que no todo puede ser solucionado así de simple Por ejemplo, trayendo otra vez a Policarpa ¿Qué hacemos con los muertos? Lo que propone este criterio es que bajo estas hipótesis Se opte por medidas tendientes al mejoramiento De las condiciones de vida de los sobrevivientes Afectadas por el delito Y una similar conclusión se llega con el segundo criterio El de necesidades actuales de nuestras víctimas ¿Qué tal si al día de hoy En el pueblo de Policarpa La parroquia ya ha sido reconstruida? Difícilmente será de utilidad para las víctimas La construcción de una segunda parroquia Es por esto que deberán atenderse las necesidades reales De nuestras víctimas Un último criterio es el de impacto social de la reparación Que es donde se pone en evidencia Principalmente ese componente simbólico Y colectivo de estas medidas Se trata no sólo de acabar con el conflicto Sino también con las causas del conflicto Son los fines de reconciliación Que todo proceso de justicia transicional debe tener No siendo más que el derecho procesal Sea una herramienta suficiente Para brindar un acceso efectivo a la justicia Un restablecimiento real Y nomariamente nominal de las garantías En este caso de nuestras víctimas Demos nuestro apoyo a la paz Y un amparo a nuestras víctimas Pues como dijo el profesor Bujosa En su conferencia de ayer Darle participación a las víctimas Es comenzar a repararlas Muchas gracias